Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana que entre la vida y entre la muerte abre sus alas entre la vida y la muerte encontraré los caminos que desangran mi porqué de pasado, de presente y de final, mis sueños, mi corazón entre la vida y la muerte encontraré un estrello interpretando el porvenir a los magos y hechiceros de la luz, a Cristo y a la luz y por mí Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Entre la vida y la muerte hay algo más que resulte indescifrable y tentador como el rojo de una peregrina mujer que conoce los secretos del amor Entre la vida y la muerte hay algo más que el oxígeno privado para un rey ha murido sobre un trono de cristal y que víctima transiente su placer Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana entre la vida y entre la muerte abre sus alas Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Tus ojos, tus manos, tus grietas pueden ser mi muerte Tu espina, tu asombro y tu rabia pueden ser razones para que yo viva ahí dentro de tus ojos dentro de tus grietas, dentro de mis manos Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana porque yo soy solamente una ventana que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también Porque yo soy solamente una ventana Que entre la vida y entre la muerte Abre su sal Soy lo que fui y lo que fui Es lo que seré mañana también Soy lo que fui y lo que fui Es lo que seré mañana también Soy lo que fui y lo que fui Es lo que seré mañana también Soy lo que fui y lo que fui Es lo que seré mañana también Soy lo que fui y lo que fui Es lo que seré mañana también Porque yo soy solamente una ventana Que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también Porque yo soy solamente una ventana Que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Soy lo que fui y lo que fui y lo que fui